Un juego querido Sergio Racasore, o más que un juego, una instancia en la cual podamos conversarles ciertos personajes que se han generado en los reality y que me des tu impresión y algunas anécdotas de cómo surgieron los castings también. Por ejemplo, Álvaro Valero. Álvaro, a ver, yo siempre digo por eso es la importancia del equipo. Cuando yo lo vi a Álvaro, Álvaro a mí me gustó, pero en ese momento veíamos, tendríamos una suerte de 30 participantes y teníamos que elegir 14. Y en mi elección yo dejé a Álvaro afuera. ¿Ah, sí? Yo lo dejé afuera, porque siempre las elecciones de casting son democráticas. Y yo lo dejé afuera. Por suerte el resto de los que estaban en la mesa lo puso adentro y por mayoría entró. ¿Por qué no te convencía? No, no recuerdo bien por qué, pero porque es una cuestión de guata en ese momento. Pero recuerdo que en ese momento hay una directora de casting que se llamaba Vanessa Dorado que era la que llevaba la bandera de Álvaro. Y por suerte, a ver, por suerte lo escuché. Con Edmundo me pareció algo similar, digamos. Tampoco lo querías. Yo en mi lista estaba afuera y Verónica Ruaro, que es la jefa de casting y la directora de contenido, fue la que lo puso, digamos, la que lo defendió, digamos. Qué impresionante cómo Valero se posicionó en la sociedad con un comercial. Se instaló esta frase de yo amo a Valero. Se dividió Chile entre los que lo encontraban pesado y los que lo encontraban un talentoso. ¿Por qué Sara ha generado tanto revuelto? Es que yo creo que Álvaro es una persona muy sensible y muy inteligente. De hecho, para mí es, yo creo mucho en estos ciclos circulares, me gustan todas las cosas cíclicas. Por esto quizás quiero volver al inicio. Pero, por ejemplo, Álvaro hoy trabaja con nosotros. Es parte, es uno de los creativos del equipo contenido. Y creo que es uno de los, claramente, de los creativos de la televisión de mayor proyección. Tiene una fuerte formación en el marketing. Y nada, yo creo que pronto vamos a ver detrás de cámara un Álvaro de Valero que es más productor. Y vamos a recordar como anécdota que fue un chico reality. Pero básicamente es inteligente, sensible y muy intuitivo.